Y la vista pa' cuando No les basta con saber Que el país es una ruina Aunque pa' ellos es una mina Pues no sueltan el poder Ahora quieren elegir Algún choro sustituto Creyendo que el pueblo es bruto Y es incapaz de advertir Que lo que cuenten los votos No serán muy imparciales Pagarán a generales La permanencia del coro Solo nos queda rezar Para que algunos se arrepientan Y los medios no le mientan Y les cuenten la verdad Que regrese la moral La honestidad, la conciencia Y que se acabe la indecencia En el tema electoral Especialidad, la conciencia